Al fin, aquí está, el esperado vídeo en el que desvelo todos los misterios de mi proyecto de visibilidad trans de 2020. Proyecto Trans 2020 para abreviar y que sirva como gesta. La idea surgió cuando estaba yo, por septiembre, pensando qué hacer para el Día Internacional de la Visibilidad Trans del 2020. Tenía que ser mejor que el año pasado. Tenía que ayudarnos como colectivo a eliminar estigmas sobre nuestra comunidad. Tenía que hacernos visibles. Entonces, recordé algo que a veces hace Sebas G. Muget en marzo y que es llamado INVIMARZO. Esa abreviación significa Invasión de Vídeos en Marzo y consiste en subir a lo largo del mes un vídeo cada dos días. Se me fue un poco a la olla y pensé que era la idea perfecta. Hacer un INVIMARZO trans, donde 15 de los vídeos fueran una entrevista a una persona trans distinta, cada una sobre el tema que surgiera con esa persona y culminar el mes con un vídeo de todos los participantes. Un vídeo que puede ver cualquiera, pero va dirigido principalmente a las personas trans. El objetivo de este proyecto es adueñarnos de nuestra propia narrativa y visibilizarnos como las personas completas que somos. Que la gente vea que somos mucho más que simplemente trans. Lancé la convocatoria por Twitter en octubre. La compartí también en mi Instagram. Y me contactó un montón de gente. No podía entrevistar a todo el mundo, así que elegí a 15, principalmente mediante una mezcla de disponibilidad para grabar en Madrid o Barcelona, el interés que me generase lo que me contaron de ellas y tratar de mantener un equilibrio entre los distintos grupos de género. Al final no me salió tan equiparado como quería, porque hay una mayoría no binaria, pero sí tenía claro que no quería que hubiera mayoría de chicos, que es lo que suele pasar. Bueno, aprovecho para disculparme con todas las personas a quienes no llegué a escribir, que ya tenía suficiente gente. Lo de los mensajes ha sido bastante caótico. En verdad, todo ha sido un tanto caótico. Es el proyecto propio más grande que he hecho hasta ahora. Y para que os hagáis a la idea, quería haber sacado este vídeo hace una o dos semanas, pero no he podido hacerlo antes. Los vídeos los subiré a las 5 de la tarde, de cada día en par de marzo, empezando por el 1 y terminando por el 31, Día Internacional de la Visibilidad Trans, inaugurando así el primer mes de la visibilidad trans en mi canal. Los iré compartiendo por Twitter, Instagram y el grupo de noticias de Telegram. Pero si quieres estar al tanto de este y más proyectos, recuerda suscribirte y darle a la campanita. La mayoría de entrevistas las he hecho en Madrid y quería viajar a más sitios, pero finalmente por presupuestos solo pude ir unos días a Barcelona. Aunque, si esto tiene buen recibimiento, es probable que repita algo así para el año que viene. Si os gusta lo que hago y queréis ayudarme a llevar adelante proyectos como este, podéis uniros a mis maravillosas mecenas de Patreon o aportar de manera esporádica en mi Ko-Fi. Muchísimas gracias por ver este vídeo y espero que te guste lo que está por llegar.